¿Qué es el propósito de vida? ¿Serán las metas? ¿Serán los sueños? ¿Serán los anhelos? No lo son. El propósito de vida es mucho más grande que cualquier objetivo, que cualquier meta. En todo caso, el propósito de vida engloba tus metas, tus sueños, tus objetivos trazados en diferentes segmentos de tu vida. El propósito de vida es el que le da el verdadero sentido a tu vida. Entonces, el propósito de vida, atención, el propósito de vida es la misión heroica que tú tienes en esta tierra. Que tú y yo tenemos en esta tierra. No hemos nacido en vano. Así es que, olvídate de decir, mi vida no tiene sentido, yo nací para sufrir, no naciste para eso. Tú naciste con un propósito. Es decir, tú tienes una misión en esta tierra antes de que te vayas. Pero, ¿cuál es ese propósito? Hoy lo vas a descubrir, o por lo menos le vas a dar introducción para poder descubrir tu propósito de vida. Porque no se puede descubrir el propósito de vida en un par de horas, en un taller. Si no, requiere incluso de años el descubrir el propósito de vida. Pero, ojo, atención, no necesitas primero tener claridad de tu propósito de vida para empezar a trabajar, para empezar a accionar. Por el contrario, debes dar ya el primer paso. Para que entiendas mucho mejor, el propósito de vida está ligado con hacer el bien. Está ligado con aportar valor a la humanidad. Seas empresario, seas profesional, cualquiera puede ser tu oficio, pero el propósito de vida está ligado con hacer el bien. Por eso, voy a compartirte el día de hoy cuatro pasos para que tengas mayor claridad para poder descubrir tu propósito de vida. Número uno, Dios. Conéctate con tu Creador porque no hay nadie que sepa mejor que Dios. Porque Él te ha creado, porque Él me ha creado. Entonces, Él tiene un propósito. En el libro de los libros, en su palabra dice que Él no es un Dios de casualidades. Es un Dios de propósitos, de planes. Entonces, Él tiene un propósito para ti. Ahora, para que te conectes consecutivamente con Él, lee. Lee la Biblia. Ora. Escucha de Él. Porque no vas a poder conocer a Él si tú no le escuchas a Él, no le lees a Él. No conversas con Él. Ese es el primer paso. Conéctate con Él. Las personas más exitosas, atención, y sobre todo felices. ¿Por qué hay personas exitosas pero infelices? Exitosas me refiero en el ámbito financiero. Hay gente que tiene mucho dinero pero no es feliz. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Y hay personas que tienen mucho dinero pero son felices. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Entonces, eso es una gran ganancia. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Para nada. Sin Dios, nada, pero con Él, todo. Entonces, para poder darle mayor sentido a tu vida, es importante que te conectes con Él. Ese es el primer paso. Segundo paso. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres excelente? Vamos a poner así mejor. Excelente. En otras palabras, ¿en qué te desenvuelves con profesionalismo? ¿Qué haces bien? Los más jóvenes probablemente demoren en esto. Pero los que ya vivieron, es decir, tienen sus 30, 40, 50 años, lo van a poder descubrir con mayor rapidez. ¿Para qué son excelentes o para qué son buenos? Entonces, vas a hacer una lista. Yo soy muy bueno para la construcción. Sí, yo soy muy bueno para los números. Yo soy muy bueno para las ventas. Yo soy muy bueno para la cocina. Yo soy muy bueno para la arquitectura. En fin, ¿en qué eres bueno? Entonces, vas a hacer una lista. Atención, tienes que hacer este ejercicio porque hay gente que tiene flojera de escribir, de hacer un ejercicio. Estamos en un mundo de facilismo donde todos queremos lograrlo con un clic. Pero es importante que tú hagas este ejercicio y así vas a sacar la conclusión. Algunos estarán dentro de otros, de manera que vas a tener un solo resultado o dos resultados. Y así sucesivamente vas a tener claridad de para qué eres bueno. Muy bien, ¿en qué te desenvuelves mejor que el resto? Eso es. Paso número tres. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? La pasión, lo que tú amas hacer, lo que te mueve, lo que te enciende. ¿Alguna vez te has quedado incluso sin comer? ¿Te olvidaste de comer o de dormir haciendo algo, ejecutando algo? Eso es tu pasión. Para algunos podría ser el deporte. Ojo, la adicción es otra cosa. Podría ser las ventas, podría ser hablar en público, podría ser la música. En fin, podrían ser los números también. ¿Cuál es tu pasión? Es importante que sepas. Y escribas una por una, como esta. Haz una lista y vas a sacar también una conclusión. ¿Cuál es tu pasión? Y hoy también diferencio, por favor, aclaro aquí. La excelencia con la pasión no es lo mismo. Tú por haber trabajado 20 años en la cocina o en la construcción civil o por haber trabajado como ingeniero, pero puede que seas muy bueno, pero puede que no sea tu pasión. ¿Está bien? Entonces es importante que distingas cuál es tu pasión y para qué eres bueno. Y vas a ir sumando. ¿De acuerdo? De todas maneras, sí, es importante hacer este ejercicio. Ahora, el paso número 4. ¿Cuál es? Te vas a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar el mundo? ¿Cómo puedo mejorar el mundo? Así. En otras palabras, ¿cómo tú puedes mejorar la humanidad? No será cambiar el mundo por completo, pero con las personas que están a tu alrededor, con tu contexto, con tu organización. ¿Cómo tú puedes mejorar? ¿Cómo puedes tú aportar? Recuerda que el propósito de vida está ligado con hacer lo correcto, con hacer el bien, con amar a Dios y con amar a tu prójimo. Entonces algunos llegarán a la conclusión después de estos resultados, ¿verdad? Aportar valor, dirán algunos, aportar valor a la humanidad a través de René, por decir alguien, René Sag. ¿Qué quiere decir? Que se está dedicando, bueno, en Perú le llamo Sag, ¿sí? Porque esto es una forma de determinar qué tipo de empresa va a ser, ¿no? Entonces, o Grupo René. Imaginemos que René se dedica a armar inmensas cantidades de empresas inmobiliarias. Entonces, René va a aportar valor, va a dar trabajo, va a ser consciente con sus impuestos, en fin. Entonces, de esa forma, ¿sí? Está involucrado en hacer lo correcto, en dejar un legado. Si otra persona tal vez se dedique netamente al marketing multinivel, algunos se dediquen a la política. Y en ese ámbito es incluso un poco más difícil todavía. Entonces, el objetivo final de saber cuál es tu propósito de vida es, ¿cómo vas a aportar a la humanidad? Vas a aportar como profesional, como vendedor, como empresario, como conferencista, como esposa, como esposo, como hijo. Pero tu propósito de vida es aportar. Ahora, ya depende con hacer estudios más minuciosos cuál es el don que Dios te ha dado, etc. Todo eso vas a ir conociendo en el debido proceso, en el debido tiempo, que en los siguientes módulos también vamos a hablar acerca de esos temas. Así es que, por ahora, necesitas aprender esto acerca del propósito de vida. Entonces, resumen, para poder terminar, el propósito de vida es la misión heroica que tú tienes en esta tierra. El propósito de vida es hacer el bien a la humanidad, es aportar valor a tus prójimos, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de vida nunca podría ser robar, mentir, engañar, hacer dinero, hacer lavado, nada de eso. El propósito de vida está ligado con hacer lo correcto. Así es que, no te compliques tampoco en tener primero bien escrito cuál es tu propósito de vida y dar el primer paso. Si no, empieza a dar el primer paso y en el camino vas a tener mayor claridad, pero siguiendo estos pasos. Conéctate con Dios, siempre pregúntate en qué eres bueno, cuál es tu pasión y hay que juntar ambos. Y, finalmente, cómo puedes tú seguir mejorando o aportando valor a la humanidad. Ánimo, muchos éxitos y bendiciones.